Listo. Les contaba que esta página es una paginota, tiene como muchos contenidos. Y es una página que tardó en descargarse un total de casi 11 segundos. Entonces es, para el total de contenidos que tiene, es muy rápida. Ahorita vamos a hablar acerca de las imágenes, porque una imagen, si tiene mucha calidad, va a ser más pesada. Pero, ojo, hay cierta calidad que podríamos considerar adecuada para cierto tipo de dispositivos. Ajá. Entonces, tú puedes tener una foto que está a una resolución de un millón de megapíxeles. Y puedes tener una foto que está a 5 megapíxeles, por ejemplo. Entonces, obviamente la que está a un millón de megapíxeles va a estar más pesada. Va a ser de una calidad mucho más alta. Pero resulta que yo, para lo que las quiero, es para verlas en mi celular. Y resulta que tanto la foto de 5 megapíxeles, como la foto de un millón de megapíxeles, se van a ver igual. Vale. Entonces, de nada sirve que yo la suba con tanta calidad, si finalmente se van a ver idénticas. Entonces, mejor cárgales una foto con una calidad decente, pero ligera. ¿Ok? Ahora, dentro de su WordPress, por ejemplo, yo aquí tengo a mi tiendita. ¿Ok? Cada vez que ustedes cargan una imagen, es importante que establezcan los atributos Alt y Title. Porque cuando un usuario busque una imagen con cierta, en el buscador, en Google Imágenes, también, si ustedes establecieron estos elementos, también así los pueden encontrar. ¿Va? Entonces, si por ejemplo, aquí yo creo una... Voy a cargar una nueva imagen. ¿Va? Bueno. 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 No, 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 no. No, 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 no. No sé, decir que esto es mi producto, ¿no? Yo vendo candados. Entonces, candado, nice. Entonces, mientras más atributos yo meta dentro del mismo WordPress, va a ser mejor porque cuando yo esta imagen la inserte dentro de un post, se van a agregar estos textos. Y entonces, cuando yo vaya al navegador web, estoy buscando imágenes y si yo busco, no sé, candado, nice. Entonces, Google lo que va a hacer es buscar todas las imágenes en donde el texto alternativo o el título sea candado, nice. Y entonces también de esta forma yo puedo dar a conocer mi producto. Esta parte es muy importante. Las imágenes tienen que ser ligeras. Deben nombrar las imágenes correctamente. Es decir, aquí esta se llama image 01. Entonces, más bien, lo que tengo que hacer es que desde un principio la imagen debía llamarse candado, nice.jpg. ¿Ok? Cambiarle nada más el nombre a la imagen de acuerdo a lo que representa. Atributo alt, etiqueta title, usar archivos jpg, png, gif o bmp. En este orden, de preferencia jpg, si no png, si no gif y si no bmp. Son mejores. Entonces, ahora, aquí les puse un link para un software que se llama Riot y es un optimizador de fotografías. Lo que va a hacer es que si ustedes tienen la fotografía en alta resolución, la pueden bajar. Y con ello le bajan la calidad, sin duda, pero la dejan mucho más ligera. Entonces, si yo veo por aquí algún ejemplo. Yo puedo ver que, por ejemplo, esta imagen del candadito pesa 2 megas. 2 megas es muchísimo para internet. Para una imagen en internet. Entonces, lo que voy a hacer es reducir el tamaño utilizando este software. Aquí está, ahora sí. Entonces, muevo mi imagen. Tiene una resolución alta. Quiero cambiar el tamaño. Entonces, está en 5,000 por 3,000. Está muy grande. La voy a bajar al 50%, al 35%. Listo. Listo. ¿Pero que suba la calidad de las imágenes? No. No, no puedes subir la calidad de las imágenes. Lo que sucede es que aquí tú lo que haces es quitarle cada punto en la imagen original. Haz de cuenta que cada detalle, cada color, es un puntito de un color diferente. Entonces, muchos puntos juntos crean un efecto. Lo que tú estás haciendo al bajar la calidad es eliminarle algunos de esos puntos para que uses menos espacio. Cuando tú tienes poquitos puntos y quieres subir la calidad, significaría agregarle puntos de detalle. Pero tú no conoces o no sabes qué puntos iban ahí. O sea, sí puedes quitarle calidad, pero no puedes agregarle porque no sabes qué iba ahí. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Entonces, esa es la situación. Y, por ejemplo, aquí ya, no sé, yo le doy guardar. Y chequen, cambia de 2 megas, que pesaba la imagen inicialmente, baja a 200 kilobytes. Y todavía se puede bajar más. Lo que yo puedo hacer es... Cambiar, bajar un poquito por aquí la... Algunos elementos... Sí. Algunos elementos... Ah, ah, ah... Ah, ah... Entonces, la tengo ya a 144. Si yo quisiera, por ejemplo, que quedara, no sé, en 10. No es posible, está muy bajito. Pero bueno, ya aquí dejándole en 144, pues ya es una gran diferencia. La estoy bajando prácticamente al 5% del tamaño original. Y se va a descargar muchísimo más rápido que si fuera la imagen original. ¿Va, chicos? Entonces, pueden descargar este software y con él pueden trabajar sus imágenes para que las imágenes que estén muy pesadas bajen de calidad. Si tienen baja calidad, no pueden subir la calidad. Tienen que tomar la foto nuevamente. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente respecto a los contenidos. La densidad de keywords. Se trata de qué porcentaje de veces están repitiendo la palabra clave en la misma página. Debe estar entre, el keyword, debe representar entre 1 y 4% de toda su página. Si representa más, tengan cuidado porque Google los puede penalizar. Porque va a checar y se podría dar cuenta que quizás no están escribiendo con naturalidad. Quizás no usan como sinónimos. Entonces, tienen que usar tanta naturalidad en sus textos como sea posible. Los contenidos multimedia. A Google le encantan los contenidos multimedia. Entonces, cuanta más información complementaria tengan acerca de su producto, mucho mejor. Métanle audio, videos, infografías, etc. Y todas bien posicionadas. Muchas veces, aunque sean imágenes, Google puede detectar si hay texto dentro de esas imágenes. Entonces, pues eso les va a ayudar a posicionamiento. Vanessa, no tengo actualizado el sitio de Canvas todavía, pero este fin de semana les doy mi palabra de que queda todo actualizado respecto a los trabajos que hay que entregar, evaluaciones y los contenidos. Ok, ahora, otros factores. La carga de la página. Mientras más tarde en cargar la página, van a ir obteniendo menos y menos y menos. Por cada segundo, no sé, está como cool o aceptable que una página tarde hasta 5, quizás 10 segundos en cargarse. Pero, si tu página tarda más, por cada segundo que tú te retrases, vas a obtener un 7% menos de conversiones. Si de por sí ya necesitabas que 100 personas entraran para lograr una venta, ahora necesitas que entren, no sé, 200 o 300 para lograr una sola venta. También vas a obtener el 11% menos de páginas, de páginas vistas. Es decir, si en tu misma página tienes links a otros productos, si se tardan mucho, pues el cliente ya ni siquiera va a entrar a ver las otras. Texto en enlaces. Entonces, vincula una página con otra, tanto como sea posible. Usa palabras clave como enlaces entre las páginas. Esto te ayuda a posicionarlas mejor. Y forma parte de estrategias de enlaces internos que indican a los buscadores que la página a la que te diriges trata sobre las palabras que estás usando como enlace. La navegación en el sitio. Crea páginas normales en donde tú puedas navegar clics o vínculos de aquí para allá y de allá para acá. Evite el uso de Flash. Creo que ya actualmente casi las páginas casi no usan Flash. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Flash? No, profe. Es un superhéroe de DC. No, Juan. Ese Flash no. Ok. Flash era un complemento para internet. Que era más o menos como esto. A ver. A ver si encuentro un juego que usa Flash. Más o menos para enseñarles cómo estaba la onda. Quizás es este. No. 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 Este juego está hecho con Flash. Lo que sucede es que es como un pequeño programita que te hace jugar. Entonces, hubo un tiempo. Con Flash se pueden hacer muchas animaciones. Que con web es un poco complicado a veces. Por ejemplo, este objetito que esté dando vueltas. Que se ve aquí en medio. Para que está cargando. Es un poco más complicado. Es un poco más complicado. O el diseño de este dibujo puede ser más complicado en diseño gráfico que si lo diseñan con Flash. Con Flash puede ser muy fácil que hagan este objeto. Y que den todos estos efectos como si fuera un video. Todo este tipo de situaciones en Flash es muy fácil hacerlo. El problema que tiene es que son páginas que no generan navegabilidad. Entonces, pues son penalizados. ¿Va? Entonces, imagínense todo un sitio web. Así como... Imagínense todo un sitio web. Con animaciones así. Muy padres. Entonces, todas estas animaciones. Todo el sitio web muy cool. Pero, nadie puede saber nada como lo que yo les planteaba. Acerca de dónde dio clic un usuario. Cómo fue la navegación. Toda esa parte no la pueden saber con Flash. Entonces, hubo un tiempo en el que todas las webs abusaron de este tipo de elementos. Y lo peor es que con Flash sí se podían robar fácilmente tus datos personales. Cosas que tuvieras como guardadas en tu compu. Eran fáciles de bajar. Era fácil poder descargar virus y cosas así. Entonces, pues ya por eso se ha ido dejando de usar. Y, pues Google, como no puede checar contenidos que están en Flash, pues ni siquiera te va a posicionar. Por eso debes evitarlo. Debes generar un mapa de sitio y cargarlo a Google Search Console. El mapa de sitio le va a decir a Google cuáles son las páginas que puede guardar, que puede indexar, para que los usuarios de Internet puedan encontrarte. Evita contenidos duplicados. Al tener contenido duplicados va a hacer que Google te penalice. Revisa tu cuenta en Google Search Console por si hay duplicidad de contenido, penalizaciones o algún error. Cuida los errores 404, que son errores. Seguro en algún momento dado ustedes navegando por Internet se han encontrado con mensajes como el de página no encontrada. Si existen links a páginas y Google trata de revisarlas y se encuentra con que la página no existe, ahí van a tener errores 404 y Google los va a penalizar. Google Search Console es una aplicación de Google. Google Search Console es una aplicación de Google Search Console que les ayuda a monitorear su página. Entonces aquí está una. Les dice cómo ha estado el rendimiento, cobertura, cuántas páginas están válidas, cuántas páginas tienen errores. Les da por ahí ciertas estadísticas. Cuáles son las consultas, quién los está consultando, desde dónde, qué tipos de dispositivos están siendo utilizados. Si los están encontrando directo en el buscador y cuándo están ocurriendo las búsquedas. Entonces, pues está muy padre porque pueden encontrar todo, literal todo, acerca de sus páginas. Entonces, además, tiene una parte muy nice, que es el Page Speed Insights. Con esta, ustedes pueden evaluar qué tan bueno es el funcionamiento de su página. Recuérdenme la página de alguna de sus tiendas, chicos. No se amontonen. Si quiere la de Zero Waste, profe. Ok. Vamos a cero. Aquí está. Bueno, esta es la página de Zero Waste. Yo voy a evaluar qué tan buena es la página de Zero Waste usando Page Speed Insights. Aquí puedo ver la página. Se ve nice. Y entonces, vamos a ver cuál es el resultado de Google Page Insights. Me va a dar resultados. Ahorita Google está analizando la página y está revisando tanto cómo funciona en móviles, cómo funciona en ordenador, ¿va? Entonces, obtuvieron una calificación de 31 puntos. Hay mucho que mejorar en Zero Waste. En la versión móvil. Entonces, de entrada, pues hay el mismo Google, o esta misma aplicación, les dice qué pueden hacer. Para que su página funcione más rápido. Muchos de estos elementos, pues son técnicas. Son elementos técnicos. Pero, pues sin duda, ustedes pueden revisarlo y darse una idea. También les dice qué están haciendo bien. Esta fue la parte móvil. Ahora la parte para ordenador. En ordenador sacan 55 puntos. También les dice qué áreas de oportunidad tienen. ¿Qué pueden mejorar y qué están haciendo correctamente. ¿Va? Entonces, pues mientras más puntos tengan, mejor. Entonces, así es como funciona el Google Search Console. Ustedes pueden agregar diferentes dominios que tengan. Yo, este, lo agregué ayer. Entonces, no hay. Todavía no se generan estadísticas. Del otro, la verdad, ni siquiera sabía que estaba agregado. Pero, bueno, pues sirvió porque ahorita ya les puedo enseñar cosas con datos. No hay ningún error, que eso es lo interesante. Cero páginas con errores. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Por este momento, vámonos a desayunar algo. ¿Les late? ¿O no mucho? Sí. Sí. Va. Entonces, son 9.48. Nos vemos a las 10.15. ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Va, que va, chicos. Entonces, desayunen algo rico y me guardan un café.